Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eras encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Tú eras encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más na' que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo mueve Monta' conmigo en la Mercedes Si me voy regreso breve Esos de miércoles a jueves Porque el fin de semana Tú eres pa' mí Ay career relevant Eay, ay, ay, ah, ay, es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré Y, yeah, yeah, es que tú eres mi bebé Y, yeah, yeah, hoy echamos como tres Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez Ay, amores, pero como el tuyo Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminas morando Cuando te vi bailando, me quedé maquinando Después de estar tomando, si terminas morando Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, broma, bandida, lo que tú buscabas Tú me enloqueces por la manera en que bailas Rico se siente como tú te mueves, mama Quiero tenerte siempre aquí, mama Cuando te mueves así, el curso se me acelera Y me puedo morir, de una y mil maneras Sigue la haciendo así, bailando, eres la primera Tú me enloqueces, tú me arrebata, me desacata Yo soy loco cuando lo mueve así Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Ay, Justin, Kila, mames, Chimbala, Sion y Lennox Big One, el productor de oro, Baby MC Y esto pa' que lo baile, Puerto Rico RD Y el mundo entero Yo pegaba a ti como perrito Siempre sucio, más nunca Hay que buscarle el equipo como se moja Sucio como Luis, se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo Terminamos y enrolamos, búscate la base Más tan apretado que te queda guau Tú te luces demasiado, tú estás poseída Te doy muchas veces, pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como Chanchi lo llevó Yo quise darte la paz, pero preferiste la guerra Yo quise darte el mundo, pero tu corazón a nada se aferra Yo que te hice tranquila, y me resultaste perra Yo que te daba la vida, mejor me quedo con ella Quisiera ser ese príncipe azul tu galán de novela Baby yo quisiera